Desde la jornada de ayer en la que tuvimos el aviso que estábamos en la fase de emergencia en nivel rojo, desde el primer momento todos los servicios del Ayuntamiento de Cartagena, sobre todo el de seguridad ciudadana, mantenimiento de la vía pública e infraestructuras, con todos nuestros técnicos hemos estado haciendo seguimiento a la incidencia que estaba teniendo en todo el municipio esta fase de nivel rojo, activando por supuesto el plan de inundaciones y también el plan de evacuación y rescate que como saben hemos diseñado desde el Ayuntamiento de Cartagena con todos los servicios. La zona más perjudicada una vez más, lamentablemente, es la zona del Mar Menor y por eso hoy hemos venido a ver cuáles son las consecuencias, el impacto negativo que ha tenido esos 120 litros por metro cuadrado que llegaron a caer en esta zona del Mar Menor y venimos sobre todo a restablecer los servicios lo antes posible. Desde primera hora nuestros servicios técnicos municipales están trabajando en la zona para restablecer la normalidad lo antes posible, para que por supuesto los vecinos que tengan que coger el coche no se queden en estos momentos en carreteras que siguen cortadas y que seguimos trabajando para retirar el agua, que por supuesto también conozcamos la evaluación de los daños también dentro del mar, lo veníamos advirtiendo desde hace tiempo, estas lluvias torrenciales son muy perjudiciales para el Mar Menor y queremos estar desde el primer momento manteniendo los servicios de limpieza por supuesto y actuando para hacerle seguimiento y para, insisto, restablecer la normalidad lo antes posible. Y efectivamente la presidenta de la Asociación de Vecinos nos ha confirmado que no ha funcionado bien esa obra en el paseo de los Urrutias, yo voy a pedir explicaciones también a la demarcación de costas y a la Confederación Hidrográfica en dos sentidos, por un lado para ver que ha fallado en ese nuevo paseo marítimo de los Urrutias, que al parecer lo que me llega es que les ha pillado por sorpresa y que no estaban todavía contratadas las bombas de evacuación, teníamos la alerta y la advertencia de que podía pasar, no sabíamos qué día, pero sabíamos que durante toda la semana iba a llover, no sabíamos con qué intensidad, pero sabíamos que se iba a producir y por tanto teníamos que tener el trabajo realizado, era nuestra obligación y también por parte de la Confederación Hidrográfica que me confirman los concejales y los técnicos que están esta mañana aquí que están teniendo que retirar también Ramblizo y la maleza que se ha concentrado en determinadas carreteras porque tampoco se haya retirado a tiempo. Saben que nosotros activamos nuestro plan de limpieza de los inbornales, de la red de alcantarillado, de saneamiento, todo, para que de producirse esta lluvia pues hubiera un buen dispositivo que tuviese el menor impacto y las menores consecuencias para todos los vecinos y para esta zona en concreto. Tengo que dar las gracias al ayuntamiento porque desde ayer por la tarde, cuando empezó todo aquí, estuvimos en contacto con ellos todo el rato, con el plan de evacuación y rescate, el pueblo está bastante mejor de lo que esperaba, aunque está destrozado, todo ha ido al mar otra vez, después de tanto trabajo y después de que este verano por lo menos no hemos podido bañar un poco, otra vez está el mar fatal, así que nada, habrá que pedir responsabilidades porque esto ha sido así otra vez. ¡Gracias!